En la pintana soy yo, cabrón chico, rompiendo discoteca Estamos coronando, repartiendo la manteca Zapatilla y oro, oro en la muñeca Al pasado vio, lo pongo a bailar en la cara Soy yo, cabrón chico, rompiendo discoteca Estamos coronando, repartiendo la manteca Zapatilla y oro, oro en la muñeca Al pasado vio, lo pongo a bailar en la cuella Esperando hace rato que los jueves no te atreves Quídame la mala hora pa' que no se encueve Trata mueve el toto pa' que yo no te renueve A los besos siempre cargo la 47 Hombre, tírense, también cargo la 9 No te pongas mal los gritos inhalando nieve Hasta a mí me baila y el toto a mí me mueve Le damos tu mina pa' que saquen los sostenes Tú jugaste pa' romperte y comerte entera Pa' volvértelo que entera, pa' quitarte la remera Estamos coronando, le di, ya llegó mi era Pa' los giles falsos que quedaron todos con la pena Tengo un pene corto pa' cortarte la melena Soy el más que suena, gata, cruza femenina Todo este esfuerzo por firma valió la pena Ya más que fuera un delito esta nación Yo en Agochi corrompiendo discoteca Estamos coronando, repartiendo la manteca Zapatilla y oro, oro en la muñeca Al pasado vio, lo pongo a bailar la cuella Y seguimos avanzando como fue bien elegante Seguimos malditos para todos los maleantes La perra me dice que mi trampa es de elefante Y seguimos avanzando pero a paso gigante Resurando fuerte como los que empotean Quiero que tú tengas listo, tú cicatrizante Yo cargo mi arma larga y corto pensante Para mí tú eres una rata insignificante Y me bailamos mientras yo sigo fumándome una raza Nena, tú sigues derriando mientras tumbo a toda la casa Su fuerte maldito, su fuerte flow de la NASA Celebramos con la cuero pa' fumando la melaza Yo le digo cuando chocatán Que la celda que ella echa ni gata hace su casa Yo sigo despierto con usted de ahora, descansa Conmigo caminando chorita y con el brazo Y yo en Agochi corrompiendo discoteca Estamos coronando, repartiendo la manteca Zapatilla y oro, oro en la muñeca Al pasado a viola, pongo a bailar la cueca Soy yo en Agochi corrompiendo discoteca Y me mando violándole, repartiendo la manteca Zapatilla y oro, oro en la muñeca Al pasado a viola, pongo a bailar la cueca Estamos coronando, cabrón Tú sabes